En medio de la mar hay una isla, esa isla tiene un pueblo, ese pueblo tiene un árbol, ese árbol tiene un gajo. Ese gajo tiene un nido, ese nido tiene un huevo, ese huevo tiene un hilo, jalas el hilo y chillas el huevo, ¿qué será? ¿qué será? En medio de la mar hay una isla, esa isla tiene un pueblo, ese pueblo tiene un árbol, ese árbol tiene un gajo. Ese gajo tiene un nido, ese nido tiene un huevo, ese huevo tiene un hilo, jalas el hilo y chillas el huevo, ¿qué será? ¿qué será? Yo no sé, ¿qué será? ¿será la guitarra? No sé, ¿qué serán las maracas? Tampoco, mira, será el hongo, por favor. No me pregunte que me vuelvo loco, ay, que yo no sé, ¿qué será? Yo no sé, ¿qué será? En mitad de mi vida no me pregunte que será, yo no sé, ¿qué será? Será el clarinete, no sé, ¿qué será el sencero? Tampoco, mira, será la piadora, por favor. No me pregunte que me vuelvo loco, ay, que yo no sé, ¿qué será? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, ¿qué será? Yo no sé, ¿qué será? Yo no sé qué será Yo no sé qué será Yo no sé qué será Será la marimba No sé qué será tu trabajo Tampoco Mirar será la gangabia Por favor No me preguntes que te vuelvo loco Ay, que yo no sé qué será Yo no sé qué será De mi tática de mi vida No me preguntes ni ya qué será Yo no sé qué será Bueno, por fin, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que va a hacer, viejo? La campana